¿Dónde vamos? ¿Dónde? A ver los dinosaurios en vivo de toda Colombia En directo Traídos desde Michoacán, Quintana Roo Traídos desde Michoacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Quién va? Muy cableado, ya no veo ningún cable ¿Tú vas a tener que estar en el cuadrito o en el cuadrito? Está padre, está padre Vamos a darle la vuelta El parque ¿Y si? Si, si me come ¿Ya viste de vuestro camarero no va a matar con esto? ¿Si? Si No tendemos eso ¿Comía plantas? Sí, 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 sí lo conocí No, no te pases Mira su panza, una felicia ¿Este? Sí Di hola Hola Suscríbete a mi canal Ya estoy suscrita No, herbívoros comen plantas No es cierto Carnívoros comen carne Tira sus garras ¿Ya quisiste pipí? ¿Ya quisiste pipí? ¿Lorita? 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 Ay, no, no Ellos también pegaban con su yoga La, 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 la Sí Está padre Esa es Rex, ¿no? Esa es Jessica cuando está enojada, ¡ajajajaja! ¿Cómo se llama el parque? ¡Mamá! 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 Mira, se están comiendo aún ¿Cómo se llama el parque? ¿Para qué cura? No es cierto una aventura, puede ser Uy, ya se lo cocinaron Ya se lo chingaron Ya se lo están chingando, no manches ¿Ves? 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 ¿Encontramos pie pequeño? ¿Ese es pie pequeño, no? No. 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 ¿Y tú? Yo no me expliqué Es que está aquí, está ahí arriba Seguimos por ahí se acaban sus mocos ¿Nunca has visto Jurassic Park? Sí, pero nunca vi que se acaban Vamos a ir al carnívoro Carnívoro, 16 metros de largo Y se llama Diloposaurus Muy mal hecho Muy malo Muy malo Muy malo Te van a comer No, 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 no No, 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 no Sí, te comen No, 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 no A ver, Lele, ¿qué dice? 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 ¿Qué dice? ¿No se dan en pie pequeño, no? ¿Te ve? ¿No se dan en pie pequeño? ¿No se dan en pie pequeño? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera Uy, qué caras ¿A dónde? No, no, no No, no podemos Tapar por ahí Eso sí Eso sí te podrías hacer con una garra ¿Verdad? Ay, qué bonito Corre hija, agarra una brochita y haz la sira, así, busca el juecito, ¿a dónde está el juecito? Un otro tira dos de sira, así nada más sira. ¿Eh? Quiero una y otro. Quiero una y otro. ¿Quieres una qué? Una y otro. ¿Así? A ver, hazle tú. Una y otro. ¡Suscríbete al canal!